En la Argentina había una democracia acondicionada a la que se había arribado luego del derrocamiento del peronismo y de una dictadura y una democracia acondicionada también a un proceso electoral donde el peronismo no participó en el año 1963, que había llevado a la presidencia a un radical, Arturo Ilia, que llegó al poder con un escaso margen de votantes. El peronismo estuvo proscripto en esa elección y claramente la llegada de Ilia significó una convalidación democrática en ausencia de la principal fuerza política de la Argentina, en ese momento como era el partido justicialista. La industria de Avellaneda, que siempre fue muy pujante, era lugar de reparto y era también lugar de luchas. Y también en nuestra ciudad de Avellaneda se iban conformando grupos políticos y niveles de conciencia política que iban a aparecer en lo inmediato. La filial de la UOM acá en Avellaneda era muy poderosa y era referente de la UOM nacional. Y en este caso, Rosendo García era el secretario general y era el secretario general adjunto de la UOM nacional. Es decir, era un peso pesado. A diferencia de muchos burócratas del sindicalismo, era muy querido por los laburantes. Era un hombre que podía entrar a las fábricas. Muchos dirigentes sindicales, por más que sean la autoría máxima de su sindicato, no pueden entrar a las fábricas. Rosendo García no era un sindicalista ortodoxo. Por eso, Bandor no lo tenía como hombre de su confianza, a pesar que era el número dos. En el año 1966, la Confederación General del Trabajo, como ha pasado en otros momentos de la historia argentina, se encontraba dividida. Había un sector que respondía a la tradicionalmente denominada burocracia sindical, que había colocado a un referente de la Unión Obrera Metalúrgica, como era el Lobo Bandor, al frente como secretario general de la organización sindical. Pero había otro sector gremial, que estaba, en este caso, encarnado por grupos con una idea más clasista de la organización sindical, que eran liderados por dos dirigentes muy importantes, como eran Agustín Tosco y Raimundo Hongaro. Pero esa era la famosa denominada CGT de los argentinos. En aquella época estaba claro que cada dos o tres años había un golpe de Estado. Por lo tanto, que había que estar bien con los milicos. Entonces, los sindicalistas se preocupaban por estar bien con los milicos. Entonces, Bandor fue tejiendo relaciones con un sector del ejército, de la marina y de la aeronáutica, que empalmaron con el golpe de Estado del 66. Alrededor de las 21.30 llegaron a esta pizzería grupos ligados a la organización que lideraba el Lobo Bandor, que se encontraban reunidos a pocos metros de este lugar, en el Teatro Roma, en una reunión política que iba a tener lugar justamente allí para definir, entre otras cuestiones, cómo se iba a posicionar el movimiento sindical en ese contexto político. Aquí se encontraban reunidos grupos ligados al sector que se oponía a Bandor dentro de la estructura de la CGT, el sector clasista, que, como te mencionaba, encarnaban algunos personajes ligados a la lucha obrera de los cuerpos de delegados, de algunas organizaciones metalúrgicas. Lo que ocurrió, literalmente, fue que hubo una provocación entre uno de los integrantes del grupo bandorista y los grupos que se encontraban aquí reunidos. Hubo una versión oficial del suceso en la que quedaba claro que ambos sectores estaban armados y que había sido un enfrentamiento. Y que, por ende, no había otra conclusión que sacar que quienes lo habían matado a razón de adversidad habían sido el grupo de izquierda que integraba esta agrupación que disputaba poder político dentro del sindicato. La otra versión, que es la que logra reconstruir luego de un trabajo minucioso el periodista Rodolfo Walsh, dice que, en realidad, ninguno del bando opositor a la oficialidad de Bandor tenía armas. Entonces, Rosendo García recibió un tiro en el medio de la espalda y su espalda apuntaba a su propia mesa. En las investigaciones, ¿por qué desapareció la camisa que tenía Rosendo García puesta? Porque tenía un tiro en la espalda, no un tiro en el frente o... No, porque tenía el tiro en la espalda. Rápidamente se lavaron los pisos, se borraron pruebas, quiero decir, no por casualidad. Y toda la cuestión legal termina cuando giran la causa a Bahía Blanca. Nunca hubo dictamen sobre esa causa. Lo que se produjo en ese momento entre los grupos de izquierda fue un proceso de persecución. Ellos debieron esconderse porque sabían que les haya encargado la muerte de Rosendo. Iba a significar para ellos no poder manejarse como naturalmente lo hacían. Tuvieron que pasar a la clandestinidad. Fueron torturados, muchos de ellos, por los propios grupos de tareas de las organizaciones sindicales que respondían a Bandor. Algunos de ellos incluso fueron tiroteados en varias oportunidades en las propias calles de Avellaneda. A uno de ellos, Raimundo Villaflor, lo asesina en la dictadura, lo secuestra el 4 de agosto de 1979, cerca de acá. El hermano de Raimundo, Rolando Villaflor, murió ya hace algunos años. El otro que falleció, Francisco Granato, que eran dos nada más, que son los dos que están vivos todavía. Uno es Francisco Alonso, vecino de nuestra ciudad. Y el otro es un muchacho que vive en Europa y es el que aparece en el plano de Walsh con un H, Horacito, como lo menciona. En el año 1969, recién, comienza la CGT a dar conocimiento oficial de lo que significó la muerte de Rosendo García, ocurrida tres años antes en un suceso que jamás terminaron de admitir se produjo tal como Rodolfo Goyo reconstruyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!